¿Cómo le va, doctor Malabasi? Buenas noches. ¿Cómo quiera, eh? Estamos distanciados, así que... Sí, estamos distanciados, se lo puede quitar. A ver que se escuche bien. Ahí está. Bien, sí, contento. La aprobación en el Consejo Deliberante de esta nueva ordenanza fue por mayoría absoluta, fue unánime la votación, los dos bloques la votaron. Lo que hacemos es evolucionar en el intento de que los festejos en Crespo no sean violentos. Desde siempre, yo, es más, tengo un recorte diario del año 2016, de enero del 2016. Veníamos bregando por esto, desde la función pública primero en el área de salud animal. Los concejales en aquel momento evaluaron como primera etapa la prohibición de los sonoros muy agresivos, o sea, mayor a 65 decibeles. Y en este momento lo que hemos logrado que el Consejo Deliberante apruebe es la prohibición total de la pirotecnia sonora. O sea, todo aquel artefacto que solo produzca sonido explosivo está prohibido en Crespo. ¿Quién presentó esto? El bloque, digamos, del Frente Crespo no une. En realidad es de mi autoría con la autorización, digamos, con el apoyo de todo el bloque. La pirotecnia sonora no se justifica en una ciudad como la nuestra, que no es violenta, no es militar, y no tenemos por qué festejar haciéndole daño a otras personas. Tenemos el apoyo de los padres del grupo TEA en Crespo, o sea, de todo el espectro autista, que hay muchos niños en Crespo. Hay muchos menores que les produce por alguno, aunque no sean del espectro autista, pero que por algún otro motivo neuro o psiquiátrico, les produce mucho daño las explosiones. Hay bebés que son dañados permanentemente y para siempre por un alto decibel que les explote cerca. Hay muchos cardíacos, hay personas mayores, digamos, que son severamente afectadas, y de lo que me toca a mí profesionalmente, los animales les duele el sonido. Siempre hemos resaltado lo mismo, la sensibilidad auditiva que tienen todas las especies de animales, pero sobre todo los perros, los gatos, las aves, les produce un dolor en el oído y en el cerebro y una sensación de pánico porque no se explican qué está pasando y eso hace a su salud también. Claro, pero además, uno, te recuerdo, te ibas a pasar la noche de Navidad, la noche de fiesta, no sabías qué hacer con tu perro, lo cedábamos. Le ponés la radio, la música, o sea, era todo un trastorno que tenías que hacer, todo un movimiento por ese animalito para que no padezca tanto la pirotecnia. Y el sufrimiento de ese animal hacía de que entre en pánico, muchos animales se pierden, muchos salen escapados a la vía pública alteradísimos con sensación de muerte, producen accidentes a veces, tanto para ellos como para una moto o una bicicleta o alguien. La verdad es una tragedia para los animales, es una tragedia para los padres que tienen niños con espectro autista, es una tragedia para el medio ambiente porque las aves y los pájaros realmente se afectan mucho también. Entonces, realmente uno no entiende cuál es la necesidad de un festejo que dañe a otros. Por eso permitimos, y en la ordenanza, en el artículo segundo, está autorizada la venta de pirotecnia lumínica. En el mundo se está produciendo este cambio cultural. ¿Cuál es la lumínica? Pero solo se permite la venta de pirotecnia lumínica, o sea, la que produce luces. Por supuesto que es peligrosa, por supuesto que debe ser, la ordenanza solo permite la venta mayores de 16 años, solo se permite en determinados comercios autorizados, solo se permite con la reglamentación de la ANMAC nacional, pero exclusivamente la lumínica. O sea, un cohete, un petardo, un chasquibún, está prohibido. ¿Por qué hay que festejar con violencia? ¿Por qué las explosiones deben ser parte de un festejo para algunos? Cuando es susto, tragedia o pánico para otros. No, lo que yo siempre decía, la Navidad, noche de paz, noche de amor, eran las 12 de la noche, era una guerra. Te daba miedo salir afuera de la calle a veces. Noche de paz con sonido de guerra, siempre hemos dicho eso. Que por eso no es justificativo. Antes, hace siglos, se festejaba con lo que había, que eran los tiros. Las sociedades eran militares porque vivíamos, digamos, en revoluciones o en independencias. Ya pasaron siglos de esto. Entonces, no hay justificativo para seguir festejos violentos. Creo que lo lumínico es lo que en el mundo también nos están probando, que es lo que la gente pide. Lo que mayormente en Crespo los comerciantes nos expresan también, lo que más se estaba vendiendo al último, era pirotecnia lumínica que no fuera tan dañosa. Eso está permitido. ¿Y si compran en otra ciudad, compran afuera, y cómo se va a controlar? Bueno, la misma ordenanza es autosuficiente. O sea, en la ordenanza está reglamentado la, digamos, toda la reglamentación que se produce para la venta de productos lumínicos en Crespo, la autorización de los locales. Se reglamenta las infracciones y cuál es la multa y las cantidades reguladas con litros de nafta, la multa a las personas que vendan o que hagan explotar productos que estén prohibidos. Y reglamenta también la ordenanza la autoridad competente que es el órgano que va a controlar en la ciudad que es la Guardia Urbana Municipal. Todo esto, incluso para la Guardia es más fácil porque antes había que ver si el petardo era más de 65 decibeles o menos de 65. Ahora está prohibido. O sea, lo sonoro está prohibido desde un, insisto, un cohetito o un chasquibún y lo lumínico está permitido si no produce un antepacto. Por supuesto que la gente desaprehensiva que quiera seguir haciendo daño a los vecinos y a los animales podría comprar en otra ciudad y hacerla explotar. Ante la denuncia le va a caer la guardia y se le va a producir la multa. Creemos que es una pauta cultural que ya está ocurriendo en la sociedad de Crespo. Las últimas navidades gracias a aquella anterior ordenanza que venía limitando un poco el sonido ha ido festejando cada vez con menos ruido y ahora esperamos de que entiendan de que hay que acompañar esta evolución de la gente y de la sociedad en cuanto a que festejemos sin provocar daño a otros. ¿Y hay antecedentes de otras ciudades cercanas que ya tengan pirotecnia sonora cero? Mirá, en general hay ya en estos años ha ocurrido un montón de jurisprudencia en la Argentina y en el mundo. Algunas ciudades como Paraná, Ramírez y otras localidades prohíben totalmente la pirotecnia. Hay poca experiencia todavía y hay jurisprudencia en Argentina con pirotecnia sonora cero en algunas ciudades digamos específicas pero lo más común es que prohíban toda la pirotecnia. Ahí empieza la Cámara Argentina de los fabricantes de la pirotecnia a meter recursos a amparo y hacer juicios. En Paraná perdieron el juicio en otras ciudades a veces es indistinto. O sea, depende también la actuación judicial en ese aspecto. Creemos que justamente como dicen los considerandos de la ordenanza conciliar la voluntad de unos de festejar de alguna manera de otros como los comerciantes de vender productos de este tipo de fabricantes en Argentina de no dejar mano de obra digamos desocupada por este tema y que en Crespo tratemos de entonces orientar este festejo y que se pueda comprar alguna pirotecnia pero que no produzca daño al medio ambiente ni a las personas. Entonces, esa conciliación se logra a través de esto de tratar de prohibir lo sonoro y lo de gran impacto y permitir lo lumínico que no es de tanto impacto. A veces se solía utilizar después de un partido de fútbol algún campeonato casamientos también siempre se utilizó la pirotecnia. Sí, pero los morteros la bomba de estruendo o sea, insisto no hay ninguna justificación porque produce demasiado daño. Los globos están prohibidos los globos aerostáticos están prohibidos porque producen realmente un riesgo muy grande de incendios ni hablar en verano en Argentina festejamos la Navidad que es cuando mayormente se largan globos aerostáticos y generalmente hay épocas de seca en este momento empiezan las lluvias y sin embargo estamos con una seca muy grande entonces es un riesgo muy grande lanzar un elemento que produce un incendio muy probablemente cuando cae entonces si fuera controlado en un lugar y uno sepa donde cae estaría posible estos son globos que los largan al aire pueden caer apagados en la mayoría de los casos pero hay muchos casos que se incendian arriba caen abajo incendian no solo casas campos y demás Crespo es una ciudad muy rural tenemos realmente pocos kilómetros cuadrados de superficie de ciudad entonces apenas el globo eleva ya va a estar arriba de un campo de un sembrado de un monte y que hay un alto riesgo de incendio muy grande entonces claro el que lo lanza no es el bombero que después tiene que ir con su trabajo a defender un incendio entonces también está esa injusticia decir yo quiero tirar algo y bueno pero que no sea incendiario inventemos algo que no produzca daño al red bueno esta ordenanza ya está en vigencia así que se terminaron los ruidos y si alguien lo utiliza sabemos que no corresponde que denuncie sí aunque sea anónimamente que llame al municipio al 4951 160 es el teléfono de la municipalidad y de ahí se va a derivar a guardia urbana y inmediatamente van a ir para hacer el acta correspondiente creemos que la sociedad Crespense que es muy respetuosa insisto ya viene en esta pauta cultural de tratar de festejar sin hacer daño va a entender que lo mejor es esto es seguir por esa línea y disfrutar las fiestas o cualquier fiesta privada o pública de manera que no provocamos un daño a personas o animales exacto bueno doctor Javier Malavasi ha sido muy clarito y bueno gracias por venir nuevamente no por favor